Vete, 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 vete No mames, los cabrones si se pasan de verga Si, wey Ay, no manches O sea, Michael, si me gusta ver esto, pero como que Pues no sé, ya me aburrí, quiero hacer algo nuevo Todo el día hemos estado aquí Estoy bien aburrido todo, wey Wey, estamos en un pinchillate, ¿qué más quieres, papi? ¿Qué más quieres? Dime, wey Es que, Michael, quiero hacer algo nuevo Ya estoy bien aburrido Allá en mi casa, dejé dos raquetas ¿Compraste raquetas? Estoy parando un club Pues vamos, vamos ¿Qué onda? Si, vamos, vamos Ya llegamos al aeropuerto Porque vamos a agarrar el jet privado de Michael Ya lo están escaneando Oye, Michael, ¿todo bien? Ey, ey Se trajo a los niños del mundo Bueno, ya llegamos aquí No, no, sí No, no te preocupes Vente, vamos arriba, eh Ya están anunciando nuestro vuelo Tenemos que darnos prisa ¡Quítese! ¡Quítese! Ya estamos aquí La verdad es que estoy muy tranquilo Muy relajado No sabía que Michael tenía un lugar así Para esperar su avión Pero... ¡Uy! ¡Muy cool! No, lo único que tengo también Ya casi nos vamos De hecho, ya está listo el avión Vamos a subirnos Ah, ok, ok Vamos, ¿eh? No manches, Michael Oye, ¿este es tu jet? Este es mi jet, hermano Este yo lo compré con todo el dinero que he trabajado Así que ven, acompáñame ¡Ah! Eso sí Esta vez vas a manejar conmigo Pásale ¡No manches! ¡Es el mejor día de mi vida! Ya ahí voy, Michael Para el control de aquí, Michael comunitando Estamos a punto de despegar en el vuelo 327 De la aeronilidad Niño Romundo Estoy muy contento La verdad es que nunca había vivido una situación Ni nada tan exótico Y estoy muy feliz Y ya... Pues ya casi llegamos Pero ya se está poniendo una pedota A ver si podemos jugar ¡Blu, blu, 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 blu! Ya por fin llegamos a la cancha de tenis Aquí tengo mi raquetita Y pues ahí está el Michael intentando darle Pero, güey, se levantó No hace nada Ahora sí, ya estamos aquí ¿Estás listo para perder o qué? Tú a mí no me vas a ganar, mijo Yo entrenaba con los niños del mundo en Neverland Tennis Y yo soy el mejor jugador en mi rancho Así que pues yo vi los top 10 perros tenistas del mundo Así que les aprendí sus técnicas Y yo te voy a destrozar, te voy a hacer caca ¡Ah, sí! Así pues... ¡Ay, güey! Ya, ya, ya empezamos Ahora sí ya estoy listo Ahora sí voy a ganar ¡Ahora sí! ¡Dale, Michael! Estoy listo para la reta Voy, voy, voy Michael, te estoy esperando ¡Pásala! ¿Pero por qué la hablas así? ¡Pégale! ¡Ay! Es que no me la... No le pegas bien No me la estás pasando bien ¿Cómo no vas a saber jugar, güey? Ve, pégale Es que... Es que te mentí, güey ¿Cómo que me mentiste, güey? ¿Cómo me mentiste, güey? Nunca jugué tenis, güey Nunca jugué tenis Yo tampoco Yo tampoco sé jugar tenis ¡Ay, no manches, Michael! ¿Y ahora qué vamos a hacer Si ni uno de los dos sabe jugar tenis, güey? Yo conozco a alguien que sí sabe, güey ¿Quién? ¿Él? ¿Diosito? Diosito Obsesión, por favor Enséñanos, por favor ¡Ey, cómo están! Bienvenidos a... ¡Un nuevo video! El día de hoy Estamos en Tennis League VR Es un nuevo juego que acaba de salir el 20 de abril No tiene mucho, unos cuantos días atrás Y la bonita empresa de Tennis League VR Me dijo ¡Ey, Obsesión! Tengo este juego Y tú te ves muy mamado y atlético Y sabroso y rico Y yo le dije ¡Ey, relájate! Con mucho gusto probaré su juego Y pues el día de hoy Vamos a probar Tennis League VR El link va a estar en la descripción Para que lo compren Y les voy a enseñar un poquito de lo básico Porque esto es muy fácil de entender Para que te vuelvas el mejor jugador de tenis ¡Oh! Tennis League VR Quiero golpear bolas ¡Excelente! Mi gente Bienvenidos a Tennis League VR Vamos a estar checando Lo que este bonito juego Nos puede ofrecer Mi gente Aquí nos da un anuncio de seguridad Para la salud Yo soy muy atlético Entonces Tennis League VR No te preocupes ¿Cuál es tu mano dominante? Derecha O izquierda Yo me la jalo Con la derecha Vamos a checar tu estatura Va a decir 1.90 ¿Ok? Vamos a ver Aquí no Ok, ok Prometo que no mido 1.57 Yo mido 1.70 y pico Usa los botones primarios Para teletransportarte A la línea base Ok Oh Vamos a intentarlo con un cañón Ey, pero que edito, eh Oh Oh Toma Oh ¿Si le doy? No se tiene que pasar de la línea Intentémoslo con un cañón Dale, papito ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, papito? Toma Eh, hold the trigger To spawn a ball Oh Oh Una bola Yo soy experto en bolas Como podemos ver Esta bola es redonda Vamos a aprender a servir Nombre A huevo Oso Es que ya parezco profesional, cabrón Eh, wow Tutorial fácil de entender Si nunca has jugado tenis La verdad creo que es una bonita manera de aprender Oh Ay Chiquita Ay, güey Mira Tama May ¿Y tú quién eres? Soy yo En la zona de aquí Por lo que podemos ver Es donde nos vamos a acostumizar Me quiero ser hombre Ay Ay No Yo siento que un profesional de tenis Se ve así Como que muy tranquilo de la vida Así que vamos a ponernos Mira Yo creo que esta es la más bonita que hay ¿Qué les parece? ¿Si me parezco? Editor Pon una imagen mía a la izquierda Y pon este señor a la derecha Estoy muy parecido, la verdad De este lado Podemos ver que tengo Oh Esta es mi colección de logros Ver No tengo ningún logro No pasa nada Mi logro más importante Gente de YouTube Es tenerlos a ustedes Estos son los más perros del mundo Kanemoto Satoru Ah Japonés Tenía que ser otra Qué sorpresa Es hora de probar Los modos de juego Que me ofrece Este bonito pego Y mira Vamos a empezar con carrera Aquí empezamos mi carrera profesional de tenis Voy contra el N Y Oh Es una final Oh Es un torneo Claro Me hace pelar la verga el N Siento que me va a partir mi madre Qué pedo Échale Ok Espérate Yo puedo Yo puedo Yo puedo Ok Sacamos Ok Es un loco Esto me lastima el brazo Ok Ok A ver el N No sé quién se cree Ok Es que no me da chance Wey Ok Ah su loco Ya me regreso la fuerza del brazo Wey Dale Dale pideja Ese robot se sacó las chichis Me distrajo Oh Está madre wey Le doy muy fuerte wey 15 love Serve ¿Qué? Dale pues Ya encabroné 30 love ¡Qué verga! 40 love ¿Y si probamos la técnica de acostarnos en el piso y llorar? No Para nada Siento que me estoy ridiculizando No Es que Ok Es que ya sé cuál es el problema Le estoy pegando muy rápido El juego no soporta tanta habilidad en tenis Ok Ahí está El N Escúchame bien Me voy a coger a tu marido Ok 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 No me la estoy pasando bien wey Es que el N no se divierte wey Ok chat Denme un consejo Observen el N40 Ok Eso no es lo que está pasando aquí Llorar No Espérate Un consejo de la de veras Van como 70 a 0 Ok Nadie confía en mi Ok Me pegué Me pegué con el escritorio Su vive está aquí En este mundo virtual Yo vivo en la vida real Ahí voy Ahí voy A la loco Vamos muy reñidos Estoy en nada de ganarle La madre Le pongo muy fuerte wey Estoy muy mamado Para este juego Ok Ok No Es que no pasé ¿Cuánto vamos? Sir Uy Reñidísimo Ya me puse en serio contigo cabrón Eh Eh Dale Es que no me A huevo Ey el N Ah ya se fue Bueno Estuvo muy reñida la partida Oh Es que no me Veo progreso Esperen Veo progreso Ok Es el público Hazme un hijo No No puedo No puedo Tengo un novia Ya me puedo ir ¿No? Ya Ya terminamos ¿No? Au No 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 ¿Qué? Dale Dale Toma No 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 Tranquilo Pendejo Relaja las tetas Andrés Andrés soy yo Ay es que me mareé Ahí te va putito No Ay la cagué Ah ya puedo A la segunda A la segunda Ya puedo pegarla así Ok Siguiente 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 Como se llama este pendejo Harry Nombre de pendejo Tranquilito Tranquilito No hay prisa No hay prisa Tú y yo no más 30 40 Tengo que dar la noticia Que soy gay Ya le agarré el pendejo Toma Chingada madre Me lleva a la ver Bueno Última ¿Se remonta o no se remonta? No Bien Ok No Le pegué la línea Me pasó por los huevos Bien Bien Ya 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 Iba también Miren güey Casi empatamos güey Vamos a probar El modo de juego Droid Rush Ten diversión Con este minijuego Defiende tu nave espacial Destruyendo a los robots Pegándoles pelotas Hacia ellos Defiéndete Los ataques de torretas Y sobrevive lo más que puedas Destroy De enemies Con tus Vergazos Defiéndete De los ataques de torretas Y sobrevive lo más que puedas ¿Sabes cómo me llaman a mí? En mis tiempos libres El mato robot Get your rocket ready Enemies incoming ¿Sabes a mí cómo me dicen? El chupo pelotas Toma Esto es lo que pasa Cuando practicas tu Tu golpe Tu swing Toma Toma Atáquenme ¿Qué? ¿Te quieres otro Escondidas extremas? Pues no ¿Qué? ¿Y quién es otro Tien de la vida real? Pues no No eras tú, güey Perdóname ¿Qué? ¡No! ¡Me atacan! Toma Aléjate No subiré otra Escondidas extremas Lo acabo de subir Hace dos semanas Este güey es de los que dicen Obsession Sube El tag del novio Dos No No quiero Déjame ser feliz Obsession Invita a Silver No No quiero invitarlo ¿Por qué ya no grabas con Stylos? Te vale verga Obsession Invita más a Kiko No ¿Cómo no quiere invitar a Kiko? Ay, Sacri tiene la voz bien linda Cállate Sacrifice la voz Sacri Tiene la voz de Oaxaqueño No No mames Tírale Tírale pa' mí Toma No Aléjate ¿Por qué ya no grabas con Flopik? Porque ahora es burro No No tengo estudo Este modo de juego Está muy padre De esta excelente travesía que tuvimos Del lado derecho Se me están desbloqueando logros Por ser el mejor jugador tenista del mundo De este lado Tenemos a nuestro personaje personalizable Yo me había hecho muy hot Y sigo igual de hot Mi gente Como pueden ver La habilidad La tengo muy oxidada Pero para eso está el modo de entrenamiento Para practicar nuestras habilidades Y por ejemplo Pudimos empezar desde aquí ¿Verdad? Ay Y no hay un entrenador mamado Que me agarre por la espalda Y me agarre los brazos Y me diga cómo hacerle Fum 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 Un raquetazo Au Ah Sencillo Un raquetazo hot Y miren A pesar tenemos que hacerlo 10 veces Ay Entrenador ¿Qué es eso que siento atrás? No es su raqueta ¿Verdad? Lo que practicamos Pum Después de practicar Pueden ver que mis habilidades Están saliendo a la perfección Ya no fallo ninguna Eso es lo mejor de practicar Que cuando la cagas No pierdes Sino más bien Ganas experiencia Y bueno mi gente Muchas gracias por haber visto el video De Tennis League VR Descárguenlo El link va a estar en la descripción Para que lo agreguen a su wishlist O para que mismamente ya lo compres Ya salió Disfrútalo Hasta el mejor jugador de tenis El link va a estar en la descripción Dejen su like Muchas gracias por apoyar Este tipo de contenido Que gracias a este contenido Podemos comer frijolitos Con tortilla Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao Muchas gracias Obsesion Por enseñarnos Miren lo que conseguimos Esta tú no la tienes Ay porque el tuyo está más grande Ya no quiero un Uuuuuuuuuuu